Bailar para no morir y vivir para bailar. ¿Es así, María? En muchos casos es así. Esta es una frase que utilizaba Carmen Amaya, que en su caso era necesario también, porque ella estaba enferma del riñón y necesitaba sudar mucho, y siempre desde pequeña le habían dicho a sus padres, esta niña tiene que sudar mucho, 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 tiene que bailar mucho, correr mucho, y en su caso, sí, era bailar para no morir. ¿Se puede decir que Carmen Amaya es la edificia de los flamencos? Podría ser, podría ser. Tienen muchas cosas en común. Tienen esta niñez como de pobreza, de carencias, pero que al mismo tiempo todas estas carencias las hacen mujeres fuertes y especiales, y su arte pasa por todas las vivencias que han tenido, ¿no? Y creo que sí, que se puede encontrar una similitud muy grande con Edith Piaf y Carmen Amaya, sí. ¿Cómo es de Carmen? Con la fusión del flamenco, el contemporáneo, y la sabiduría, obviamente, de una premia nacional de danza. Bueno, yo pienso que es una cuestión de… a mí ser coreógrafa es lo que siempre he querido en la vida, nunca… mira que me he hecho la carrera de clásico, de contemporáneo, de todo, pero yo nunca quería bailar, yo siempre quería como ser la que inventa los bailes, ¿no?, desde pequeñita. Y entonces, siempre he sido curiosa, me fijo en las historias, de las sensaciones. Me acuerdo que de pequeña, cuando yo vía en la escuela, yo siempre me distraía mirando las gotas, ¿no?, de las ventanas, que iban cogiendo un camino, después otro, después otro, y me gustaba ver el recorrido de las gotas aquellas, es una tontería, pero esto a mí me daba como imaginación, que después de mayor, a la hora de coreografiar, digo, mira, como aquello, fum, fum, y de repente mueves todo el grupo, ¿no? Entonces, es sabiduría, pero es también años, ¿no?, de trabajo, de coreografiar y de tratar, y con bailarines y todo. A mí, Carmen Amaya, la verdad es que me fascinaba ya de cuando yo estudiaba ballet, y yo hacía también flamenco, y me gustaba mucho, pero nunca voy de entendida de flamenco, porque esto es una cosa de mucho respeto para mí, pero a mí me encanta. Entonces, empecé como a investigar bastante, hace dos años, sobre esta mujer, que siempre me llamaba tanto la atención, empezaron a editarse libros, era muy difícil encontrar material sobre ella. Me fui a la Biblioteca Nacional de Cataluña, y ahí había entrevistas que le hacían a ella cuando estrenaban el Carnegie Hall de Nueva York, o cuando estaba en Hollywood, y fui descubriendo, entre conocer a gente que trabajó en Tarantos, que ya era gente muy vejecita y muy mayor, que me explicaban todos los últimos momentos de la vida de Carmen Amaya, y conocer todas estas entrevistas que les hacía en Radio Nacional desde Nueva York, desde Los Ángeles, que eran entrevistas donde ella, bueno, es muy bonito oírla hablar. Yo pensé que me apetecía hacer esta mezcla, hacer un homenaje a esta mujer que realmente cambió el mundo del baile, cambió muchas cosas, y que en realidad en Barcelona, por ejemplo, yo empezaba a hablar con gente y la gente que no era propiamente de flamenco, ni siquiera sabían quién era Carmen Amaya, y esto a mí me llamó mucho la atención, y entonces decidí, no sé, darle un pequeño homenaje. 100 años del nacimiento, 50 del fallecimiento, puede ser que sea una de las grandes del flamenco, pero la más olvidada, y sin embargo la recupera una paisana de ella. Bueno, porque, por lo que te dije, en una de las canciones que cantamos, que la música la ha compuesto Chicuelo, dice, era catalana y se llamaba Carmen, o sea, es esta contradicción de que siempre, a veces uno se piensa que el flamenco solo pertenece a un sitio de la geografía española, evidentemente, nace de ahí y viene ahí, pero también con este trabajo del de Carmen, o sea, hay cartas de Merimé que escribía a sus amigos que decía que había descubierto en Cataluña que había toda una gente que bailaba flamenco de una manera muy diferente que los que bailaban del sur, o sea, el flamenco siempre ha estado en nuestro país y siempre ha mutado, y toda esta parte de la Barcelona flamenca, que por ejemplo en los años 40 y 50 estaba en su pleno apogeo, es una Barcelona olvidada, así como de un plumazo, igualmente mucha de la gente flamenca nació en el Somorrostro, que era el barrio donde nació Carmen Amaya, que ahora es la maravillosa Villa Olímpica, pero aquello estaba lleno de chabolas, y en un día, en un día cortaron aquellas chabolas, y ahí, chimpum, se acabó, y es como que toda la memoria se olvidó de toda aquella gente, de todo, y de una gran artista como ella, que era Carmen Amaya. ¿Por qué de Carmen? ¿Y cuál es la Carmen que vamos a ver en el escenario? ¿Por qué de Carmen? Porque ponerle un título, o sea, bueno, con la dramaturga, después de haber tenido toda la información y aclararnos de, porque hay tantos aspectos de ella que son tan importantes y tan, bueno, tan bonitos, pero, claro, podría durar dos horas el espectáculo, y no se trata de esto, entonces decidimos partir el espectáculo en cuatro partes, que son cuatro momentos de su vida importantes, ¿no? De negro es el momento en donde ella muere, ¿no? El luto, todo lo que vivió la vila de Abagur, que es donde ella murió, en la Costa Brava, y todo el perenigraje de todos los gitanos de medio mundo que vinieron al entierro de Carmen Amaya. Esto es como empieza el espectáculo, de negro se llama, y es todo este ritual gitano, este ritual de respeto hacia la muerte, ¿no? Y que es, bueno, ahí está. De ahí pasamos al de luz. De luz es, somos rostro, es la infancia, es la alegría, es los sueños de ella, el caminar por la playa, el ir a bailar, volver, disfrutar con su gente, ¿no? Es un poco el carácter que tiene la parte del de luz. Ahí vamos por alegrías, ¿no? Y es donde empieza la bailaora, a bailar ya, a coger un poco el peso de lo que es Carmen Amaya. De ahí pasamos a de lejos. De lejos es porque cuando la guerra empezó en España, ella estaba cerca de Portugal, decidió irse a Lisboa y coger un barco para Argentina. Y en el Teatro Maravillas, que ahí tenía contrato por tres meses y se quedó cuatro años, y ahí también ha dejado mucha huella, que yo vengo de una gira, y este año también pensamos ir con este espectáculo y hacer el homenaje este a Carmen Amaya, allí con exposiciones y todo. Pero bueno, el de lejos es este. Y el de lejos para mí simbolizaba, ¿cómo simbolizar que se va, no? Entonces, hay una coreografía que, bueno, yo la encuentro muy bonita, que es ella, que es la bailadora, la Carmen, que se va con toda su bata de cola, pero es una bata de cola humana, ¿no?, formada por bailarines que simbolizan tanto esta bata de cola que ella utilizaba, como esa mujer que cargaba con este peso de su familia, sus cantaores, sus bailadores. Ella era la mujer que asumió todo, lo de todo el mundo que acompañaba, y era una mujer muy fuerte, pero muy frágil también, ¿no?, en cierta manera. Y esta parte de lejos, pues vivimos esto, esta bata de cola humana, otra coreografía en donde los bailarines bailan con batas de cola, en plan ligero, al aire, porque significa ya los triunfos, el Hollywood, el todo que ella vivió, ¿no? Y de ahí volvemos al de pronto, porque el de pronto es esta unión para cerrar el círculo con el de negro, ¿no? Porque Carmen Amaya murió de pronto, mientras estaba bailando tarantos, ella ya estaba muy enferma, entonces el señor que acompañaba a Carmen Amaya al rodaje, que he tenido la suerte de hablar con él, él me decía, es que ella era como, estaba sentada allí, ¿no?, ya la veías enferma y mal, pero a la que le decían, Carmen, te toca rodar, ella se levantaba y se iba ahí, y así la vemos en tarantos, con esta fuerza, con esta cosa, que después yo, mirando la película varias veces, me doy cuenta, sabiendo toda esta historia, que, bueno, que 50 años, que parecía más igual, ¿no?, que se había quedado como, en verdad, con, o sea, si no lo sabes, no lo ves, piensas que hace de madre, y que es esto, ¿no?, pero, no, y por esto, el de pronto es esta unión, ¿no?, en donde ella se siente que se va, pero hay algo de su espíritu, que creo que tenemos todas las personas a la hora de irnos, que se quiere quedar, ¿no?, entonces es esta lucha entre la duplicidad que tenemos las personas, entre dos bailarinas, que una es contemporánea, la otra es flamenca, y que ya, al final, se va, pero bailando una farruca de aquellas de rompe y rasga. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.